Y mi ñapa, por primera vez en su historia, la Corte Constitucional llegó a la tutela cero, es decir, que se encuentra al día con la erradicación de los cientos de tutelas que le llegan diariamente de todo el país. Uno de los mayores problemas que tenía la Corte era el represamiento de tutelas. Esta situación violaba la ley que da ocho días para fallar y los derechos de las personas que buscan una solución a sus problemas. La Corte implementó un plan de choque en el que colaboraron funcionarios y practicantes de derecho que, en largas jornadas de trabajo, lograron eliminar el represamiento de las tutelas. Hoy se puede decir que las 1.000, 2.000 o 3.000 tutelas que ingresan son erradicadas el mismo día y pasan a proceso de selección. ¡Qué bien por la Corte Constitucional! ¿Es imposible pensar en el sueño de que en el resto de la justicia ocurra lo mismo? Sí, es un sueño.